¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Espero que les haya gustado el primer video, la verdad que tardé mucho en subirlo, como siempre, como ya les estuve mencionando en el anterior video, siempre quiero hacer un video, tengo un problema. Como les mencioné la anterior vez, hacer un video me demora aproximadamente 5 a 6 horas, porque bueno, no sé por qué el programa me lo graba en AVI, sí, yo elegí que lo graba en AVI, pero el Sony Vegas no me deja editarlo después, entonces tengo que cambiarle el formato. Le cambio el formato, pero me une las dos pistas de audio, la de micrófono y la del juego, y no puedo acomodarlo después. Entonces, tengo que editar primero, sacar una pista de audio, que me toma lo mismo que dura el video, en el anterior fueron 50 minutos, y después fueron otros 50 minutos de la otra pista de audio con la del video. Después, editarlo, juntar las pistas, sincronizarlos, porque no sé por qué una de las pistas de audio duraba menos, entonces justo era la del juego, entonces las cinemáticas tenían ese error raro cuando... No se sincroniza la boca con el audio, entonces tuve que estornarme el tiempo para sincronizarlo, recortar las partes que... Tuve que hacer una pausa, y renderizarlo, que renderizarlo me tomó dos horas, después me di cuenta que estaba mal, lo tuve que renderizar de nuevo, fueron otras dos horas, Y lo subí el mismo día que lo grabé, hubo una tormenta, y me cortaron la luz, porque bueno, yo les dije que habíamos tenido un problema acá en Argentina, que hubo una tormenta muy fuerte, y estuvimos sin luz, más o menos dos semanas. Que bueno, acá no fue mucho, excepto de eso, pero en la plata hubo varios muertos, el agua llegaba hasta el techo, la verdad que fue un caos, y la verdad que bueno, una pena. Pero bueno, voy a seguir con la idea de los capítulos de la serie, y vamos a seguir, le compré estos dos ítems por la casa de subastas, que no son wow, pero voy a matar a los bichos más rápido. Vamos a seguir lo que había quedado. Rey Leoric, la perversidad de Diablo, lo enloqueció, perdió a ambos hijos y su propia alma, antes de ser derrotado, ahora, parece que ha despertado para asolar esta tierra una vez más. No obstante, el Rey Esqueleto bloquea el paso a la Estrella Caída. La clave para destruirlo está en su antigua corona, Edric, nuestro herrero, sabe dónde encontrarla, búscalo. Bueno, vamos a buscar al herrero. Bueno, se quedan ahí escuchando, los personajes hablan un poquito, y... Bueno, te vas poniendo más en el entorno del juego. También podés hablar con alguno de los personajes, los principales, más que nada, y podés sacarle esa historia a cada uno. Leandro, Michael Caine ha dicho que sabes dónde está la corona de Leoric. Déjame, es mi mujer. Está encerrada en el sol. Está bien, yo te puse de la corona, nada más. Con todos los que fueron mordidos, debo matarlos. Pero, ¿cómo asesinaría a mi propia esposa? Es lamentable, pero alguien debe hacerlo. Te ayudaré. Una vez es que habré ayudado, ayudado al herrero a matar a la esposa. Como la vida de Deckard Caine fue salvada al principio mal un millón de veces. Lo mató muy rápido. No, no, no. No, no. La idea es mostrarles. Es que ustedes no soporten tanto las peleas. No sé. Que esta parte me tome 20 minutos no tiene sentido. ¡Ah! ¡Edrick! ¡Ayúdame! ¡Uff! Me gusta la patada que pega. No podría haberlo hecho sin ti. Estoy en deuda contigo. Mi nombre es Edrick Imon. Estoy en busca de la corona del rey Leoric. Tal vez sepas algo de ella. Puedo ayudarte con eso. Está enterrada con su canciller, mi abuelo. Encontrarás su tumba en el cementerio del Valle Dolido. Este es un ítem que me cayó al primer capítulo. Dile que regresa enseguida al taller. Es para abrir un mapa secreto. Bromasburgo se llama. Que... Fue un mapa de Broman que hicieron los de Blizzard. Por los comentarios que hacían los usuarios. Que lo veían muy colorido el mapa. En vez de muy tétrico y como debía ser. Entonces hicieron ese mapa... Moromo. Moromo. Bueno, si no muero... Y consigo todos los ítems. Porque hay que juntar varios. Si no muero, les muestro el mapa. Ya estuve muy divertido. Los carroñeros son criaturas repugnantes que sobreviven de desperdicios y cadáveres tan pútridos que no atraen a otro carníguro. Conocí a un sujeto herapiento que afirmaba haber entrenado a una de esas bestias y que le atraía ratas para comer. Pero esa historia no tiene ningún sentido. Bueno, yo agarro los ítems porque bueno... La costumbre. Como no voy a poder agarrar los ítems más raros que son los amarillos. Hasta... Un nivel de dificultad más alto. Agarro estos. Agarre una habilidad que me da velocidad extra por unos segundos. Así que bueno, vamos a aprovecharlo. Un trazo. Lo veo muy divertido al monje. Pero... No sé por qué no lo probé antes. La verdad que al principio no me llamaba mucho la atención. Pero bueno. Ah, buscó el altar. A veces es random. Puede estar abierta esta cripta como puede estar abierta la otra o puede estar abierta otras dos más. En los últimos días del mandato del rey Leoric, ni los esqueletos podían descansar en paz. Tuvieron que vestir sus armaduras oxidadas y armarse una vez más, listos para liquidar cualquier cosa que respire. Estas criaturas, aunque desechas y frágiles, tienen una astucia perversa que las hace temibles. Son cuatro criptas que pueden aparecer, creo que como mínimo dos. Y de las cuales una sola tiene el ítem que estoy buscando. De la corona. Este es un mini-evento. Tengo que sobrevivir... 50 segundos. Entraban apareciendo bichos. Hoy... Ver ganas de traer a los dos magos. Tuve ganas de知ado. Oigan soná! Tan! Estabas! Esa! Tengo más lucidez! Estaban. Un poco más. Huichos! Vamos! Vamos! Si me matan no pasa nada porque voy a aparecer en la entrada de la cripta, pero no, si me matan pierdo el juego, así que bueno, hay que tener cuidado. La verdad es que me había olvidado que estaba jugando este modo, a ver, como recompensa ropo esta en la vasija y me dropea items, que bueno, no parece sorprendente, pero a veces dropean y me intentan muertos. Ah, subida de nivel, vamos a ver que...